Bueno Marimba, arrancamos, iniciamos un video más. En la parte de atrás, la carretera que conduce hacia Choloma, como lo viste aquí en el subtítulo. Para mí hoy es un día muy hermoso, muy maravilloso por muchas razones. Razón número uno, Dios nos ha permitido un día más de vida. La razón más importante en este día por la cual tenemos un día tan maravilloso. Conoceremos a un gran líder, a un ser humano lleno de fuerza, de amor, de pasión y de un empeño tan grande como lo es Shin Fujiyama, que lo vamos a estar viendo a continuación. Él va a pasar, viene desde Guatemala, nos dimos cuenta del recorrido que están haciendo desde la parte frontera Corinto-Guatemala a pegar hacia Chamelecón, que es donde van a construir una escuela de dos plantas para más de 600 niños. Como ustedes saben, hay un proyecto de construir mil escuelas, ya va por las 66, 67 creo, si no me equivoco. En la parte de aquí, la carretera viene de Puerto Cortés, Baracoa, donde nosotros vamos a empezar este día de la maratón. Va a ser por aquel rumbo de allá, pasaremos por ahí, tu, 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 tu. Lastimosamente, como ustedes le han estado dando seguimiento a la hora que ustedes ven este video, ya están dando cuenta de todo lo que está pasando con Shin. Ha tenido una travesía súper dura, 25 kilómetros diario que está corriendo. Lastimosamente este día, yo venía listo para correr, pero él tiene una situación un poco delicada con una pierna, un par de situaciones delicadas que hoy va a ser con silla de ruedas. Entonces, vamos a ayudar a empujarlo y a modo de que él llegue a la meta. Si cualquiera de todos ustedes está en las posibilidades que ustedes puedan apoyar de alguna manera, les voy a dejar también aquí el link que ellos están dejando para que ustedes puedan donar, para cualquier cosa que ustedes puedan hacer. Si está totalmente en su disposición, pueden hacerlo. La persona, creo yo, que es digna de que nosotros como hondureños aportemos un granito de arena si es posible, si están nuestras posibilidades. Así que, guachen a continuación. Me vine con el gran Uriel. ¿Cómo estás, Uriel? ¿Qué te motivó hoy a las 4 de la mañana levantarte? Porque ya son las 5 y estamos aquí en la carretera que vas hacia Vijao. Es difícil levantarse un domingo después de una semana de trabajo, pero son sacrificios que fácilmente se pueden hacer, ¿verdad? Todo sea por, como mencionas, Shin Fujiyama, un gran ser humano que ha estado demostrando un gran amor por Honduras. Y cómo no apoyarlo, quizás en la medida en la que nosotros podemos, que es con un granito de arena, pero lo hacemos, ¿verdad? Entonces hoy vamos con toda la actitud al 100. Eso, y el rótulo dice, prohibido el paso. No vamos a pasar de ahí para allá. Así que lo vamos. En esta parte de aquí le dicen el portón rojo, que es la carretera hacia la comunidad del rancho. La parte de ahí abajo es la carretera que conduce hacia Vijao. Así que estamos totalmente listos. Vamos a empezar. Ya casi llegamos a Vijao. De ahí le damos para Baracoa. A las 6 de la mañana lo vamos a reunir con el equipo de Shin, con Shin. Así que, guache, a continuación espero que este video te guste. Yo estoy muy emocionado, muy extasiado de tener un video como este. Había soñado desde hace mucho tiempo tener la gran oportunidad. ¡Uy! ¡Un mosco! De tener la gran oportunidad de poder conocer a una persona, estrechar la mano. Y más que eso, este día podré caminar con él, apoyarlo en su propósito. Trataremos de alguna manera apoyarlo con materiales, si Dios lo permite. Vamos a estar haciendo también parte del video sobre eso. Espero que este video te guste. Ando listo para correr, guache. Zapatío, mira los pajaritos. ¡Qué hermoso! ¡Pacha, qué maravilloso es la vida! ¡Más pajaritos! ¡Uh! Ahí vienen más pajaritos. ¡Uh! Bueno, así que, Marimba, guache, a continuación, el proceso, el videazo. Recuerda, si estás en este canal y no estás suscrito, te recomiendo que te suscribas, que le des like, que compartas. Aquí hemos llegado a Baracoa. En parte de allá es donde está el puente, pero vimos en esta parte aquí, uno que dice, pollo dulce, ilusión. Es como una ilusión que es un pollo dulce, pero nosotros vamos a venir a buscar comida aquí, un desayuno. El pollo dulce, ilusión también, pero es comida buffet. Entonces ahorita vamos a ir a buscar un desayuno, a ver qué comemos aquí en Baracoa, para empezar con el recorrido. ¡Vamos! ¡Vamos! Una de las cosas que admiro mucho de este local donde estamos comiendo, baleaditas, juguitos de maracuyas, es que son bien amables, ¿verdad? ¿Verdad? Súper amables la gente, desde que venimos riéndose con nosotros y todo. Bien, bien, bien. Y este día va. Le digo a la señora que es full calidad porque hay gente que se levanta amargada, ¿verdad? Por este día. Estamos comiendo exactamente ahí donde está esa rastra y en la parte de allá ya viene Chinchín. Entonces ahorita los vamos a unir a hacer una parte de la travesía, a ver si vamos hasta Choloma. Watch out a continuación. ¡Vamos! Estamos tratando de no platicar mucho, ya que el calor es agotador, tratar de no hablar mucho con Shin, ya que lleva cuatro días con este día caminando, fue corriendo tres días, y hoy caminando se ve agotado, aparte que es un ser humano lleno de salud, vida, buena fibra, aún así se ve agotado, entonces estamos tratando de hacer el menor ruido posible. Recuerda un momento, grabadme. No voy a dejar de ir abajo, para la mañana, hoy estamos después de las 9, ya están quemando todo el cuerpo, puede provocar muchos problemas, demasiado sol, muy fuerte, vamos a ver qué hora es. 11 y 20, casi son el medio día, demasiado, gracias a eso, mira mi gente, lo que más necesitamos. Tenemos a un profesional en las carreteras, caminos, rústicas, como estén, que tal Gerson, como estas? Mucho gusto. No, gracias, gracias por la oportunidad, y pues aquí acompañando a este héroe nacional, aportando un poquito de la experiencia, sabemos que no es lo de Shin, lo de las carreras, si me he dedicado a toda una vida a esto, y bueno, aquí estamos, y brindando un saludo. Qué calidad va, lleva el cuarto día Shin, corriendo, cuántos días lo ha acompañado? Lo ha acompañado hasta hoy, por cuestiones de trabajo, pero ya él me llamó, quería que lo acompañara en esto, para ir dándole un par de tips, un par de consejos, a manera que él pueda lograr, por las situaciones que él hizo anteriormente. Sí, entonces ya ahorita se tiene que ir dosificando la poca fuerza que le queda, para que él pueda llegar a San Pedro Azul. Son las palabras de un experto, muchas gracias, vamos a la página también de Gerson, por si alguno de ustedes no lo conocen, para que vean su contenido, también hace contenido para las redes sociales, verdad? Sí, tenemos una página donde creció, después de que corrimos todo Honduras, mi persona corrió desde Trujillo hasta Choluteca, la carrera fue denominada de costa a costa, corrí 788 kilómetros, entonces los invito a que sigan la página, puro contenido deportivo, si ustedes pueden ver aquí la Choconeta, la Choconeta es un grupo de 56 personas en sobrepeso, que les estoy ayudando a bajar de peso, y estamos haciendo en vivo, hacemos un par de videos, y entonces invitándolos también a que hagan actividad física. ¡Qué calidad! ¡Gracias, Erzo! ¡Muchas gracias! Se paran sus carros y hacen sus respectivas donaciones. ¡Qué calidad! ¡Sí! ¡Ajá! ¡Sí! 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 ¡No! ¡Gracias a usted por todo lo que hace! ¡Usted le bendiga! ¡Gracias! ¿Qué le motiva, compita? Lo que nos motiva es que Instituto Info, Nacional de Formación y Bendición en Choloma y Cortés, trabajamos por la niñez y la juventud, y seguimos a este hombre, a este ejemplo que está haciendo este sacrificio. Es un motivo, y les animo a todo, todo el país a apoyar esta noble causa, y a seguir adelante. ¿Verdad? Les animo a ustedes, gracias por apoyar a Chin, gracias a todo el pueblo, y a seguir adelante. Gracias por todo. Les invito mucho a apoyar a Chin. Entonces, todo el que esté en las posibilidades de apoyar, lo pueden hacer. ¿Cómo vamos, Uriel? Al cien, aquí en la caravana, apoyando a Chin. Ahí va, Uriel, ahí va. Uriel, ahí me dejaron postado. Gracias, amigo. Tienen que caminar, muchachos. De Honduras. De Honduras. Excelente, gracias. Un saludo, eh... Un saludo a los niños de Chamelecón, que ahora no tienen una escuela, pero gracias a ustedes, sí. Hola. Cuéntalo bien ahí. Hola. ¡Guau! Gracias, viejo. ¡Guau! En esta parte de aquí, vamos a Chin. Y Waxin Chin acaba de llegar. Flow Coco, compas, hasta hoy lo veo, va. ¿Cómo estamos, viejito? Estamos rey, usted sabe. Gracias a Dios, bien, bien. Escuché que Chin le hizo un llamado y se hace presente el gran Albert. Vamos, hay que estar presente. Cuando Chin dice venir, hay que venir y ya. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, gracias a Dios. Usted siempre está trabajando, la música, el trabajo diario y todo. Gracias, gracias, viejo. Un saludo a todos sus colegas, con todo el equipo. Vemos todo el equipo aquí. Gracias, viejo. Una estrella del municipio. Muchas gracias. Lo ven pasar, compas, y cae la plata a la par suya. ¿Cómo estamos, Albert? ¿Están en miedo? No, estamos bien, gracias a Dios. Aquí, como les dije anteriormente, apoyando a Chin Puya. Caminando. Como la gente ovaciona a Chin por las obras que están en Honduras. Ahorita vamos a acompañarlo hasta llegar a Choloma. Me dije que posiblemente lleguemos a La Lope. Vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué pasa. Así que en este preciso momento vamos cruzando ya el mero centro de la comunidad de Bijao. Vamos por el vio hacia nuestra hermosa comunidad, el rancho. También está Victoria Cristales. Está la comunidad de las flores. Ahí viene a Chin, exactamente en el retorno aquí en Bijao. Entonces, Chin, la situación como pueden ver, ya viene en silla de ruedas. Porque está una situación un poco, ya sus piernas un poco más delicadas. Por ejemplo, a Chin. Si hay alguna situación un poco más delicadas, fue en el planning de la ciudad de Bijao. De la ciudad de Bijao,o y de esta ciudad pública. Tan bien, hay otras personas, todos ricos, todos ricos, todos ricos. Y hay otras personas, todos ricos de un gran marzo. Son los ricos, todos ricos. Son los ricos. Sí, son los ricos. un voluntario una persona más que quiere calar a Chin que sienten haber conocido a Chin lo caló verdad y usted también lo caló un ser humano súper humilde y ayudando a nuestros niños hondureños gracias Chin, Dios te bendiga es chulada como pueden ver la gente siente una empatía un cariño hacia Chin, Fujiyama enorme escucha que calidad es ir corriendo a la parte suya vamos trotando que calidad a la parte suya gracias Vito, gracias 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 Vito gracias gracias Vito que le motiva a apoyar a Chin, Fujiyama lo que está haciendo es nadie más lo hace yo creo que es digno de admirar definitivamente y yo creo que el pueblo pueblo tenemos que unirnos para estar con él muchísimas gracias a todos los que están alrededor de él porque están haciendo un máximo esfuerzo y nos unimos apoyándolos siempre muchas felicidades gracias si pueden ver como reacciona la colonia Infob a la visita de Chin ahí está compañero Rogelio Trejo un grupo de personas queriendo apoyar pero posiblemente son amas de casa albañiles carpinteros este es el pueblo pueblo muchas gracias gracias la fatiga es bastante grande la caravana es muy grande ya estamos llegando estamos llegando exactamente al kilómetro déjenme les muestro el sentido que está esperando pero miren aquí está la gente del kilómetro diciendo presente muchas gracias 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 si pueden ver gracias 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 pueden ver la entrada hacia el kilómetro la gente déjenme les muestro es una euforia es un cariño un aprecio muy grande que le tiene ya todo el pueblo hondureño a Chinfokillama cientos de personas que se han unido a esta causa como lo pueden ver ahí estamos a punto ya de entrar Soloma Centro ¡Milestuelas! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!